Buenas tardes, ya la una con diez minutitos, oiga ya se encuentran por aquí desde muy tempranito, oiga desde que empieza a amanecer es porque el sol amaneció de buenas, comparito, buenas tardes, bienvenidos al conjunto Sol de Ojinaga Empezamos del más chaparro, el más gordo, el más panzón, o qué onda, cómo andamos Vamos a empezar por el principio, primo El más bandilón Sí, sí Con mucho respeto, aquí está el conjunto Sol de Ojinaga, compadre, que esta noche pues tienen un gran compromiso por acá en Odessa Midland, por primera vez, oiga, un baile ya oficial, vienen por allá desde, desempacaditos por allá desde Denver, Colorado, por allá radicando los señores, pero, bueno, pues como músicos son del estado de Chihuahua, lo importante es que traen un integrante de Zacatecas, por eso yo creo que se escucha bastante machinzote, ¿no? Así es que vamos a, oh, dos de Zacatecas, ah, con qué razón, vamos a, vamos a, vamos a, primero a empezar acá con el, 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 oiga, el ingeniero y todo, vamos, pásenle para acá mi amigo ¿Cómo le va? Buenas tardes Sí, gente, ¿cómo están? Pues aquí, miren, dándole otra vuelta, mi nombre es Martín Pero Alejandro, bájale poquito el, 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 o salty No a ría que soy el Puede que de menos hacia girar fue este cabrón Ahora sí, con barrito Buenas tardes Buenas tardes desde aquí, se lo anda a toda la gente Y este, pues gracias por estar aquí nuevamente con Con Chacuito Y este, mi nombre es Martín Sosa Soy de Luis Ciudad Julan en Chihuahua Y toco el bajo eléctrico Que bárbaro, eh De este lado, a ver, acá el de, el, el de la cachucha ¿Qué tal vez? Hola, hola, buenas tardes Yo soy José Juan de Guma Toco el acordeón Sí, sí y soy de Zacatecas ay yo porque hice acá que le mande un saludo a la señora que pasa hombre un saludo a todas las muchachonas que van a ir ahí que arvaro mire con toda la actitud camarada a ver de este lado acá se les peló al tazar compañero como estas buenas tardes vine visitándolo otra vez acá por los de Zacatecas un saludazo por todas las que nos estas interesando y saludos soy Edgar Edgar Lamas baterista del sol de vinagas originario de donde compadrito pues otra vez que no lo adoptaron eres de Durango no no nací en Zacatecas y creó en Jalisco ahora pues arriba de Jalisco este lado oiga el gordito va tiene que andar un gordito en la educación un buen alimentado va este mi nombre es Jesús Veloz toco el bajo sexto espérate espérate como que Veloz Veloz Jesús Veloz ahora si compañero si Jesús Veloz toco bajo sexto de hecho hay segunditas este nos da mucho gusto estar acá por Bodeza saludándoles lo invitándoles para que vengan esta noche y nos acompañen allá en el club arriba y en el 2020 así es oye originario de donde camarada de Chihuahua 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 para ahí para todas las muchachas chulas que nos acompañen estas chihuahuas chulas tocan el cofongo padre que más que más instrumentos se ejecuta por ahí el puro saxofón que bárbaro cuantos años tiene mi primazo yo tengo 21 años arrímese el micrófono tengo 21 años 21 y desde cuando empezó a agarrarse el 16 años 16 años y oficial ya bueno ya con la agrupación cuánto tiempo desde que empezó el grupo 3 años 3 años que bárbaro bienvenido entonces José León Cristian León que bárbaro eh bienvenido compadre con mucho respeto el saxofón que bárbaro yo creo que también es algo importante antes tenemos que pasar por acá al ingeniero el que se encarga de que agárrenle por ahí la cámara por favorcito vamos a presentarlo en cada agrupación anda una persona que se encarga de que el conjunto o los integrantes lleguen con bien a su destino y regresen con bien a su casa en este caso el conjunto Sol de Ginada trae por acá el representante el manager como le va señor buenas tardes aquí estamos muy bien Primo Chanquito y yo soy Elizardo Rodríguez originario de Chihuahua alias la chispita chihuahua chihuahua así es antes de salir por allá que le dice la familia a la familia de cada uno de los integrantes no pero me los encarga muy bien a todos y tengo que estar bien dormido todo para el viaje haces un buen trabajo compadre la otra vez que tuvimos la oportunidad de saludarnos y sabemos que sigues con ese gran compromiso además se encarga de todas las promociones que tenga que ver con el conjunto Sol de Ginada es el manejador es el manager es el chofer y de vez en cuando hay de todo un poco ahí de que traen un gran equipo compadre bienvenido y originario de donde para que la gente sepa de Chihuahua este va todo de Chihuahua eh bienvenido vamos a irnos acá con la voz gemela pero no cual voz gemela mucha gente lo 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 confundían pensaban que si era eh algo de Martín Juárez pero yo creo que nada más son amigos Alex como estas buenas tardes que tal buenas tardes pues aquí muy bien saludando a la raza de acá de esa de Midland Texas otra vez es un placer para nosotros oye Alex a poco si si te ha tocado trabajar con los pescadores ciertamente el fin de semana pasado trabajamos con ellos pero ya no esta obviamente no esta martineada pero pero no te invitan de repente a aventarte un palo mas ahí eh nos aventamos uno si no me invitaron yo me colgaba pero no hombre que barbaro pero si si te han dicho por ahí que de repente como que tienes un tono muy parecido o o la verdad sinceramente o cada quien tiene lo suyo pues los únicos que lo han dicho pues son por acá por este lado la gente que conoce la música de pescadores claro eh Alex en esta ocasión bueno pues vienen oficialmente y por primera vez al club arriba y al club 2020 haciendo doble presentación en esta noche además un gran compromiso eh en los palomares de ojinaga ayer estuvieron aquí quiero nada de ese salecito miren no trae nada pero y y y luego yo les dije también que en la entrevista Alejandro dijo fuera del aire no esos de panomaritos no los vamos a desplomar pero no yo creo que eh 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 ya como músicos yo creo que que cada quien tiene su estilo cada quien eh respeta el trabajo de 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 cada uno y y en esta noche bueno un gran compromiso Alex sabemos que que vienen con toda la actitud ya están desde bien temprano eh 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 por aquí en Odessa Midland y y ya está la muestra de que vienen a a a trabajar que vienen con toda la actitud Alejandro así es así es venimos con mucho gusto con muchas ganas de de pues este brindar a la gente nuestra música y este a pasárnosla bien con los amigos de palomares de ojinaga este pues como dice este primo ellos su música nosotros el fin de cuentas es este pues pasárnosla bien en la noche y ojalá que toda la gente se haga presente ahí y no nos quede mal mi primo ya que tenemos varias sorpresitas por ahí para la gente así es que te parece Alejandro estamos ahorita en la hora de cumbias pero vamos a a darle un poquito espacio a a a a la canción nuevecita que el día de hoy es oficialmente ya a puesta a a todas las redes sociales en todos los formatos digitales es una canción que bueno que 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 le pegó bastante a a a a a esta a esta persona pero en el estilo del conjunto sol de ojinaga con el saxofón y acordeón yo creo que eh recomendada no Alejandro así es efectivamente pues es una bonita canción que decidimos elegir nosotros para para el gusto de la gente haciendo la a a música a nuestro estilo norteña esta se llama temetiste pues ah ojalá que les guste es que te parece si la presentas oficialmente ya compadrito claro que sí bueno pues ahí para ustedes le dejamos lo más nuevecito por ahí de sol de ojinaga ojalá que les guste es un tema por ahí un cover ya pero este viene en el la segunda producción del sol de ojinaga y se llama temetiste por ahí al estilo del sol de ojinaga aquí en la q 108 el conjunto sol de ojinaga amistades bueno pensaste que tu música iba a recorrer estados como ahorita ya lo estás haciendo ya el conjunto sol de ojinaga está escuchando en todo estados unidos y méxico y por supuesto por aquí en el área de de odessa milán bueno pues era un sueño era un sueño mío que tenía y pues obviamente a los muchachos también conmigo este de que nuestra música sonaba en varios estados el estado de texas así fue uno de mis preferidos siempre este porque sé que mucha gente carrera acá y pues ese corrido algún día pensé que iba a sonar en una radio no hombre pues que bueno bueno aparte bueno pues sabemos que el conjunto sol de ojinaga bueno pues aquí está cerca la frontera quien fue el que bautizó el conjunto sol de ojinaga que estaban pensando o que onda servidor o sea que ya traías estabas tejiendo la telarañita cuánto tiempo duraste antes de lanzar el proyecto ya como el conjunto sol de ojinaga ah bueno anteriormente habíamos trabajado en otro grupo este a alrededor de un año mas o menos y medio pero no funcionó se paró y este después de lo ahi eras empleado o no 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 también también era de los fundadores obviamente este pero no funcionó y este paramos después yo se me ocurrió agarrar una cordón de teclas y ahí es fue cuando yo empecé con el grupo sin saber tocar la cordón de teclas básicamente y así empezamos una tanda dos tandas y se pegó ahí ah dice por aquí se salió porque andaban puros betarrillos ahí puros viejitos y se metió acá hizo el sol de ojinaga porque dice aquí en el mensaje hizo el sol de ojinaga porque son puros chavalones para sentirse joven que pasaba si claro el menor es el de saxofón es el mas chavalón o el del acordeón el de saxofón el de saxofón es el mas chavalito y luego que le paso a los caminadores que te parece alejandro con la invitación porque sabemos que tienes saludos la gente que esta por ahi siguiendo a los que estan ahorita en vivo aqui en cabina y por supuesto dice a un rubén que le eche mucho push para que invite a todos sus amigos dígale al sol de ojinaga que mas le vale que llenen los clubs porque si no no claro que si la invitación cordialisima para todos ustedes amigos que no se pierdan este baile ya que es el primero oficialmente ya en los dos salones de baile como es el arriba de midland y el 2020 acá en odessa es la primera vez que nos presentamos como digo en un baile oficial asi que no se lo pierdan para que escuchen nuestros nuevos temas ahi y como los pasados tambien del cd anterior no hombre que bárbaro oye hay gente que agrupaciones de diferentes areas que buscan una oportunidad para estar tocando en vivo por ahi en el club arriba y bueno el conjunto sol de ojinaga tenia esa misión esa te lo pusiste en meta tengo que ir a tocar a Odessa Midland al club arriba y ya sigo la oportunidad menejando asi es asi es asi nos lo propusimos y gracias al apoyo de la gente que nos ha ayudado y pues obviamente a ustedes a la radio al señor don Ruben Velasquez muchísimas gracias por el apoyo de verdad que vale mucho para nosotros porque no cualquier persona le ha ayudado en realidad no no hay quien te tienda la mano como dice por el corrido que esta ahi a quien la como el saco es muy dificil asi que pues se lo agradecemos muchisimo no hombre que te parece mi Alex Luis tiene saluditos sabemos que hay bastantes saluditos rápidamente antes de soltar el manzanero para que lo escuche la raza carrerera claro que si por ahi dice por ahi a Juan y Mirla Pacheco estan resintonizando la Q108 Miguel Zapato saludos para la raza de Nieves Zacatecas Zapata Miguel Zapata por ahi dice tambien que la familia Moncada familia Veles por ahi desde eh Lixton eh Kentucky por ahi estan escuchando y que pues también quieren el saludito que bárbaro osea ya oye allá el que no trabaja en caballos es porque no esta alla verdad si te parece Alejandro si lo dejamos con este corrido que se llama el manzanero y luego regresamos ya para finalizar esta buena entrevista y para hacerle invitacion a la gente de que viene con nuevecito platicamos de lo que viene por ahi y de los proximos proyectos las proximas giras de el conjunto soy el sokinaga se llama el manzanero en la Q108 y el sol soy el sokinaga soy el sokinaga ya ya les dije que ya estuvo no 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 otro ratito otro ratito otro ratito eee